Hola amigos, para este sábado el pronóstico de la calidad de aire de Chillán y Chillán Viejo es Preemergencia Recomendaciones Se prohíbe el funcionamiento de calderas las 24 horas del día. Se suspenden todas las actividades físicas y deportivas al aire libre, las cuales pueden ser reemplazadas por actividad física de intensidad ligera, de corta duración y con tiempos de recuperación prolongados, preferentemente en los horarios de menor contaminación. Y no olvides lo importante que es compartir con tu familia. Para San Carlos, el pronóstico de la calidad de aire es Preemergencia